hola amigos de youtube estamos aquí un nuevo vídeo para el canal esta vez de free fire jugando con juliana con con jefferson y sequiel empezamos ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es tan bueno 5 Yo no tengo balas ustedes 30 apenas Ustedes no tienen nada Obviamente si tengo Yo digo como viendo asi que no tengo mucho Mucho tengo ¿A dónde? Al lado, al otro lado, a la derecha Dirección, coordenadas, arriba, ahí dice las coordenadas ¿Cuál es la coordenada? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Están a torres ¿Cuál? Allá, está en 120 Se vio ocurriendo ese stop No, 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 no. ¡No, no, 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 no! Lo vi, ya lo vi ¡Dime! ¡Dome! ¡Dime! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Llámate 10! ¿Cómo que? ¿Cómo que 10? ¡Cuidado! ¿Y Guillermo? Yo no sé, yo no lo escucho hace rato Jefferson, tengo un mensaje para usted ¿Quién quiere balas a él? Yo también ¿Quién quiere balas a él? ¿Quién quiere balas a él? ¡No llego, Yuli! ¿Quién quiere balas a él? ¿Quién quiere balas? ¿Quién quiere balas a él? Aquí hay un Frank Ahí hay que cambiarlo ¿Quién lo voy a abrir? ¡Suscríbete! el rifle no, no, yo no tengo pero aquí está el rifle aquí está el rifle y las balas y desde aquí no,besvo también quería un apoyo ¿Qué es todo? Vuelve a la zona. Bueno, no viene al día. No, no se puede, solo una persona. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amigos, hay que ganar esta partida Hay que ganarla No, no, no No, 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 no No, 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 no Que buena, yo Man, yo soy una leche, este huevo Corre, corre Ahí, al frente del palo, al frente del palo, sicario Rappu, Rappu, Rappu Gracias, Má, gracias Bueno Mata, Má Están escondiendo Ah, ya lo vi Bueno amigos, espero que les haya gustado el video Dale like, activa la campanita Y nos vemos en otro video Chao Chau